Vaya, esta es la canción que le gusta a Demar y a mi primo, que ponte de Miami Tienes cuantas cosas que contar, tienes deseos de eyacular Tienes la malla sucia de enamorar, tienes que ser una mujer especial ¡Qué culo tienes! Tienes una cara tan social, tienes un cuerpo experimental Tienes la forma de puta musical, tienes al diablo en tu cosa más sexual Por eso tienes el bolo, la cena, el culo, vamos a cincar El bolo, la cena, hay nada más que culo, vamos a cincar Tienes una vida espiritual, tienes pecados sin confesar Tienes la cruz por culpa de un sexo oral Tienes la diablo en tu forma más sexual Por eso tienes el bolo, la cena, el culo, vamos a cincar El bolo, la cena, el culo, vamos a cincar El bolo, la cena, el culo, vamos a cincar Te diré cuatro y vuelvo a cincar El bolo, la cena, el culo, vamos a cincar Oye, qué riqueta, mamá Sí, por los ojos, un consejo para la humanidad No haga la guerra Haga el sexo Sexo Primero te la voy a mamar Estoy seco y me quiero mojar Y después te la voy a clavar Like a sex machine Like a sex machine Primero te la voy a mamar Like a sex machine Like a sex machine Y después te la voy a clavar Dicen A la tumba Primero te la voy a mamar Y mira que la vinga zumba Y después te la voy a clavar Así que es el mundo Primero te la voy a mamar Primero te la voy a mamar Hay nada más Mira en California En Nueva York En Michigan En Miami En Venezuela En la República Dominicana En Puerto Rico En Europa En África En China En Japón En Cuba En Colombia A Cincar Primero te la voy a mamar Y después te la voy a clavar Tienes una vida espiritual, tienes pecados sin confesar Tienes la cruz por culpa de un sexo oral, tienes adiós en tu cosa más sexual Por eso tienes el mono, la tela, el mono, vamos sin ganas El mono, la tela, el culo, vamos sin ganas Así gato el mundo, vamos sin ganas Así dice mi amigo Erick Rahel, de San Francisco Vamos sin ganas Vamos sin ganas